Andinando melodías Dulce morena que guardas en tus sentimientos En los momentos de tuyo y locura Quiero ver el recuerdo de un amanecer Eres la fruta prohibida Pasión despedida Si me atrapa tu piel Dulce morena que llevas el fuego en la sangre Recuerda que quisiera tenerte Recuerda mis brazos como aquella vez Eres la fruta prohibida Pasión despedida No tengo salida Si me atrapa tu piel Compréndeme Me sigo amando tu volar Tu primera vez Si me desprecio tu tenerte pagaré Dejo mi vida, mi familia, mi mujer Compréndeme Compréndeme Te sigo amando como la primera vez Y este es el precio por tenerte pagaré Compréndeme Compréndeme DJ Arcanto El dios de la salla Con fuerza corporal Dulce morena que guardas en tus sentimientos En los momentos de piel y locura Eres el recuerdo de un amanecer Eres la fruta prohibida Pasión despedida No tengo salida No tengo salida Si me atrapa tu piel Dulce morena que llevas el fuego en la sangre Lo importante quisiera tenerte Quiero mover mis brazos como aquella vez Eres la fruta prohibida Pasión despedida No tengo salida No tengo salida Si me atrapa tu piel Confréndeme Te sigo amando como la primera vez Si este es el precio por tenerte pagaré Dejo mi vida, mi familia, mi mujer Compréndeme Te sigo amando como la primera vez Si este es el precio por tenerte pagaré Dejo mi vida, mi familia, mi mujer Compréndeme Te sigo amando como la primera vez Este es el precio por tenerte pagaré Compréndeme Compréndeme Compréndeme